Mujeres de los Cinco Continentes Mujeres de los Cinco Continentes Mujeres de los Cinco Continentes Bueno, pues antes de comenzar, permítanme señalar que es un placer poder estar hoy aquí para hablar de una mujer africana. Y es la mujer saharau. Es un orgullo también para mi corazón panafricano poder hacerlo ante el de otras mujeres de mi continente olvidado, el africana. Para poder comprender y abordar esta cuestión es de vital trascendencia a partir de los antecedentes jurídico-históricos de la última colonia de África, ya que los avatares de la historia del pueblo del Sahara Occidental mutarán constantemente la situación de la mujer saharau. Vaya por delante que cuando hable de la mujer saharau no debe entenderse como una cuestión homogénea, pues las vicisitudes de la historia han ido configurando distintas mujeres saharauis, diversas y con mentalidades diferentes, diferentes, pero todas ellas convergentes en un objetivo común, la concepción de la independencia del Sahara Occidental. De tal modo que durante la época de la precolonización española, de la antigua seguía el Jámara y Río de Oro, la que fue en la provincia número 53 de España, el actual Sahara Occidental, territorio de la República Árabe Saharau y Democrática, la mujer saharaui desarrolló labores propias de un estilo de vida nómada, es decir, labores domésticas y de pastoreo. Con el comienzo de la colonización española de dicho territorio, supuso la implantación de nutrios urbanos donde los saharauis mantendrán una vida sedentaria. En este contexto, la mujer saharaui seguirá teniendo un papel secundario, con escaso acceso a la educación y a la formación. Desde que las Naciones Unidas iniciasen el proceso descolonizador de los pueblos sometidos al colonialismo, surge una ansia de libertad colectiva que recorre, entre otros, el continente africano. Es en este contexto donde la mujer saharaui tendrá un papel mucho más protagonista, concienciando, propagando y llevando el mensaje de la libertad e independencia por la que luchaba y sigue luchando 40 años después, el pueblo olvidado del Sahara Occidental. España, como todo el mundo sabe, abandona el territorio. Este abandono provoca una invasión marroquina-unitana del territorio y el consiguiente éxodo masivo de la población del Sahara Occidental hacia la Jamada Argelina, donde se instalaron los campamentos de refugiados saharauis de Tindú, Margeria. Es allí donde nacerá la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida actualmente por más de 88 países del mundo y miembro del pleno derecho de la Unión Africana. Estos acontecimientos jurídicos históricos, es decir, la instalación de los campamentos de refugiados y el nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, supondrán, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en la historia moderna de la mujer saharaui y de todo su pueblo. En los campamentos, la mujer saharaui se erige como pilar fundamental en la organización de los mismos. Es en estos campamentos donde la saharaui serán las primeras maestras, educadoras, enfermeras, médicas o abogadas. En definitiva, el éxodo masivo y el refugio suponen, paradójicamente, la gran revolución de la mujer saharaui. Al hilo de esta heterogeneidad de la que hablamos, actualmente se podría dividir a la mujer saharaui en varias zonas. De tal modo que nos encontramos con aquellas mujeres que se quedaron en territorio ocupado por marruecos, las cuales, si bien van a ser las que van a encabezar la lucha legítima por la independencia, al mismo tiempo, la potencia ocupante, digamos marruecos, vulnera sistemáticamente los derechos humanos fundamentales y fundamentales de esas mujeres. En cuanto a las mujeres de los campamentos, gozamos de mayor salud en cuanto a derechos y responsabilidades en la administración, en el gobierno, en el resto de instituciones locales y nacionales. En la educación estamos a la par que los hombres. Si no somos más nosotras, somos más mujeres saharauis universitarias que hombres. Debemos destacar que en el año 81 solamente había una mujer saharaui universitaria. Solamente, y en poquísimos años, el Frente por la Educación, que sería el Cámara y el Río de Oro, las instituciones saharauis y la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que representa a las mujeres saharauis en todo el mundo, han logrado que nosotras seamos más mujeres licenciadas, más mujeres en todas las instituciones. Contamos con una ministra de Cultura, de Educación. Y también hoy podemos celebrar que una mujer saharaui es la vicepresidenta del Parlamento Pan-Africano. Es un gran logro, ¿verdad? Por otra parte, también dentro de los campamentos podemos distinguir varias mujeres saharauis. Nos encontramos con aquellas mujeres saharauis que estudiaron gracias a la solidaridad de Cuba y de otros países latinoamericanos. Nos encontramos con las mujeres saharauis que estudiaron en Argelia, en Libia, en un contexto más árabe o musulmán. Y nos encontramos con aquellas mujeres como yo, como servidora, que se formó gracias a la solidaridad del pueblo español, ya que tuve la oportunidad de llegar a coordinar en España gracias a una familia de acogida, que en su casa añadió la oportunidad de poder formarme. Con este resumen ha quedado claro que mi advertencia desde el principio de que no debe entenderse como una cuestión homogénea cuando se habla de la mujer saharaui. Esto ilustra esa heterogeneidad enriquecedora que conforma el amplio espectro que significa ser mujer. Por lo tanto, nuestra lucha es por la independencia del pueblo y del territorio. También existe otra lucha propiamente como mujeres, lo que hace más compleja la cuestión. Aunque hay que decir que gracias a la lucha por la independencia del pueblo y del territorio, hemos logrado avanzar en años lo que otros países de nuestro entorno geográfico, incluso europeos, han logrado hacer en décadas y en siglos. Por ello, esto es motivo de alegría y de esperanza. Pero, sin embargo, seguimos caminando hacia esa igualdad plena, igual que todas las mujeres del mundo. Eduardo Galeano, el gran Eduardo Galeano, decía que la utopía, que uno no, digamos, en resumen, que uno se acerca a la utopía a diez pasos y esta se aleja de uno a otros diez pasos. Entonces, él se preguntaba de qué sirve la utopía y llegaba a la conclusión de que la utopía sirve para caminar. Por ello, la mujer saharaui y las mujeres del mundo en general debemos seguir luchando día a día para que nuestra igualdad no se convierta en una utopía. Y si se convierte en una utopía, que sea la utopía de Eduardo Galeano, del gran Eduardo Galeano. Que sigamos caminando hacia esa igualdad plena. Muchísimas gracias. ¿Qué es la utopía de la utopía? En favor de las mujeres, pero también en favor de la humanidad.